Tras cumplir un cuarto de siglo de existencia, son varios los retos que se vienen para el Colegio Científico, sede Universidad Nacional en Pérez Celedón. En este momento son 42 estudiantes lo que tiene este centro educativo, 18 de ellos de un décimo nivel. Estos datos hacen pensar en una ampliación de la cobertura. Creemos que hay que ampliar la cobertura. No podemos seguir pensando en abrir solamente un grupo de décimo año. Cada año se postulan alrededor de 200 jóvenes de la región Brunca. Hay una demanda insatisfecha de jóvenes que desean contar con nuestros servicios educativos. La Universidad Nacional y el Ministerio de Educación Pública, a través del Consejo Nacional de Colegios Científicos, está en una posición ahorita de apertura para pensar en posibilidades de fortalecimiento hacia una nueva cobertura, una cobertura que permita ampliar quizá a dos grupos el décimo nivel y continuar con dos grupos en un décimo año. Y es que este recinto educativo de Pérez Celedón tiene estudiantes de varios puntos de la zona sur y eso trae otro de los retos que hay que tomar en cuenta. Tenemos cobertura en toda la región Brunca, estamos hablando de los seis cantones y eso viene a traer la urgente necesidad de fortalecer más nuestro presupuesto para alojamiento y para alimentación de los muchachos que vienen de la zona sur y que por razones propiamente de la experiencia del Colegio Científico deben vivir en Pérez Celedón. En ese sentido es más valioso el esfuerzo de tener un colegio regional que pueda colaborar con la vocación científica y el sueño científico de estos chicos que en noveno año deciden estudiar medicina pero en su pueblo no hay una universidad que les ayude o un colegio que les oriente acerca de qué hacer y cómo prepararse para el área de la medicina o para el área de las ingenierías. El director del Colegio Científico recordó algunos aspectos importantes que tienen que tomar en cuenta los estudiantes que quieran acceder a esta institución que está ubicada en la sede Brunca de la Universidad Nacional. A los jóvenes de noveno año y a los de séptimo y octavo año se les dice siempre tengan buenas notas. Las notas mínimas para que puedan ingresar son de 85 en cada asignatura en séptimo, octavo y noveno año. Deben tener interés por las matemáticas, por las ciencias, por el estudio propiamente, por el idioma inglés. Tener deseos de hacer más de lo que hacen en su centro educativo. Si el estudiante sabe que no tiene que hacer mucho esfuerzo y es un excelente estudiante en su centro educativo tiene condiciones para creer que puede estudiar en un ambiente de estudio un poco más fuerte y que le va a ir orientando hacia una carrera universitaria en las ciencias o en las ingenierías. El examen de admisión para el ingreso será el próximo mes de octubre. Hacemos examen de admisión el día 6 de octubre y el proceso de admisión está abierto desde ahora hasta la última semana de septiembre. Este año vamos a hacer un proceso de admisión vía web. Pueden llamarnos a nuestros teléfonos o escribirnos un correo electrónico y con muchísimo gusto se le puede orientar en el proceso de admisión. Quisiéramos contar con una participación masiva de estudiantes para también fortalecer esta visión de duplicar nuestra matrícula y hacer crecer más nuestra institución y poder servirle mejor a esta región. Hasta el momento son casi 500 los estudiantes que se graduaron del Colegio Científico de Pérez Celedón.